hola hola chicas como están bienvenidas una vez más a mi canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy bueno mis amores como ya pudieron leer en el título le traigo diferentes combinaciones con el animal print espero que le guste mucho se queden hasta el final por favor si aún no te has suscrito suscríbete activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo comenta y comparte así que espero que disfrutes de este vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!